Hola Rafagol, el Chapecoense cumple 43 años de vida y de gran calidad de fútbol. Señoras y señores, es el ministro de Relaciones Exteriores, señor Serra, a través del gran equipo de Rafagol, 43 años. Y ahora el dolor es grande, pero el pueblo colombiano los acogió a ustedes, ministro. Mucho. Si hubo un gesto de generosidad, de solidaridad en la historia de nuestros pueblos, ahora llegó al punto máximo. A nosotros nos gusta Colombia, pero hoy día nos gusta mucho más. Esta pregunta se llama Pensando en Grande. Cada ocho días hacemos una pregunta, la gente responde. Y la pregunta hoy es, ¿cuántos años tiene Chapecoense? 43. 43 años. Muchas gracias. No, yo soy de Palmeiras, que es de San Pablo, pero tiene el mismo color verde y blanco que es de Chapecoa. Don Rafael Colinares es el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.